Adriana viene de Aptes, que es la asociación para la promoción de la tecnología social y que junto con la colaboración de Farapi Evidentis, que es una empresa que se dedica a la antropología social aplicada, están desarrollando un proyecto llamado Portal Cuidadano, cuidado que antes me he equivocado y he dicho ciudadano, que pretende fomentar la colaboración a nivel de un portal, de vecinos de un portal. Y bueno, ellos están ya en la segunda ronda de cofinanciación en goteo, creo que necesitaban un mínimo de 5.500, el óptimo era 8.500 y yo creo que estoy ya casi consiguiendo, lo que dan 6 días o poquito, o sea que ya estamos ahí casi. Y una cosa que me dijo y que se me quedó grabada para siempre y ya la uso mucho, es que me dijo, esta es una iniciativa a prueba de comodones, porque cualquiera de los sofás de su casa puede ayudar a los demás y cuidar de los demás. Así que nada, cuando quieras, Adriana. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias por invitarnos a que os contemos nuestra experiencia. APTES es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Nacimos hace 10 años y fundamentalmente por la reunión de personas que venían del ámbito tecnológico. Y creo que 10 años después es justo que reconozcamos que quizá la mayor aportación la estamos teniendo en los últimos años con la incorporación de disciplinas no tecnológicas, como por ejemplo es la Antropología Social. Luego entenderéis el porqué de esto que voy a decir. Bueno, el Portal del Cuidadano es un proyecto que aún no ha empezado, empezará en enero de este próximo año, porque, como tú decías, hemos conseguido el mínimo y ya vamos a por el óptimo de financiación. El Portal del Cuidadano lo hemos propuesto porque nos encontrábamos con un problema. Haciendo un proyecto este año que tenía que ver con un programa que tiene el Hospital Donostia. El Hospital Donostia, para los enfermos que tienen varias patologías crónicas, lo que les dice es, bueno, les forman sus patologías y les dicen, bueno, ¿tú tienes posibilidad de comunicarnos a nosotros, al hospital, tus síntomas a través de un ordenador? Bueno, pues hay un montón de personas que sí que lo hacen, pero hay otro montón de personas que no lo hacen. Para que os hagáis una idea, el rango de edades que el hospital está atendiendo con esta situación de pluripatología va desde los 55 hasta los 95 años. El grueso, entre 75 y 85 años. La cuestión es que, bueno, hay una parte muy importante que está transmitiendo sus síntomas a través de Internet y han conseguido que se reduzca en un 80% los reingresos de esas personas. Porque de alguna manera lo que hacen es anticiparse a crisis que dentro de unos días se van a desencadenar y van a suponer que esa persona tenga que pasar por urgencias. Nosotros lo que hemos trabajado no son con aquellos que están transmitiendo a través de Internet sus síntomas. Hemos trabajado con los que dijeron no querer barra poder transmitir esos síntomas por Internet. Lo que hemos hecho ha sido un trabajo de campo con técnicas, bueno, de etnografía, fundamentalmente entrevistas en profundidad, observaciones. Aquí, para que os hagáis una idea, hemos trabajado con 10 personas. 10 personas, que algunos diréis, ya, pero eso no es muestra suficiente. Sí, la etnografía, las técnicas etnográficas da que para... Si tú eres capaz de identificar los perfiles adecuados con no demasiadas personas, eres capaz de conseguir una información impagable. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un montón de gente que podía estar acompañada de familia, parejas, hijos, nietos, pero sintiéndose sola. Nos hemos encontrado con personas que no tienen ganas de aprender a manejar un ordenador. O incluso peor. Nos hemos encontrado con personas que, aunque no aparecen en los censos oficiales de pobres de este país, lo son de facto. Porque lo cierto es que no pueden pagarse una DSL todos los meses. O sea, una señora que está recibiendo una renta mínima que justo ha tenido que apagar la calefacción o que reducir la calefacción porque no le da para pagar, cuéntale que se tiene que enganchar a la DSL. Nos hemos encontrado también con todo un ecosistema que rodea a esas personas, fundamentalmente las hijas y las nueras, en una edad complicada, en la que tienen que atender al trabajo. Fundamentalmente se encarga de ellas de atender también a los hijos. Es decir, para facilitarle la medicación a esa persona mayor, a lo mejor se tiene que hacer 10 kilómetros de ida y de vuelta todos los días. Todo eso adornado con llevar al niño, traer al niño, hacer la compra, ir a trabajar, bla, bla, bla. Y nos hemos encontrado también, porque también el mensaje tiene que ser positivo, nos hemos encontrado con vecindario. ¡Mmm! El vecindario. Una cosa muy importante, cuando en medios, que bueno, esto en medios ha gustado, hemos hablado del portal cuidadano, de las primeras cosas que había que explicar a la persona que nos entrevistaba es que no se trataba necesariamente de un portal web, que era el portal, el de toda la vida, el de por donde entramos a nuestra casita. O sea, el portal todavía existe. Y el vecindario todavía existe. Y hay un montón de relaciones que se han perdido, pero otro montón que todavía se mantienen. Entrevistando a una de las personas que teníamos como perfil, llamaba al vecino, y decía, no, es que vengo a sacar a pasear al perrito, al perrito de la señora. Bueno, pues ese vecino se encargaba todos los días, tres veces, de sacar al perrito. Ese era el problema con lo que nos hemos encontrado. La inspiración está en la Cruz Roja, en un programa precioso que se llama Portal Solidario. Además, hay que decir que con unos ratos de éxito impresionantes, porque de 4.100 portales tocados, ahí lo puse mal, 4.097 son portales solidarios. O sea, tres han caído. Se aproximan a esos portales para, de alguna manera, proponerles que esos vecindarios detecten necesidades sociales. Y lo que han sido capaces es ya de generar una metodología que, gracias a ella, consigue unos ratos de éxito tan importantes. Necesidades sociales quiere decir que hace varios días que no le ves a la vecina de tu piso de arriba que saca la basura. Pues eso es para ponerse a pensar qué le pasa. Si es una señora que tiene 80 años, a lo mejor conviene que le toquemos a ti. Desde luego, nos han inspirado y colaboran con nosotros en este proyecto la gente del portal Solidario. Os voy a poner un vídeo, son dos minutos, pero creo que merece la pena porque resume el proyecto en sí. Gracias. 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 Bueno, como vamos un poquito justitos de tiempo, yo os animo a que lo veáis porque se explica muy bien en el vídeo, pero en cualquier caso os lo voy a explicar. Se trata de que si yo soy de una persona que tiene una aplicada y además no tengo ordenador en casa, pero soy vecina de Oscar, Oscar estará más que encantado de dedicarme 20 minutos a la semana y venir y preguntarme, Adriana, venga, vamos en un ratito y en todas las calles encontramos puertas de portales, todas diferentes, pero, ¿qué tienen todas ellas en común? Sí, las personas que hay detrás. ¿Sabes qué historias se esconden detrás de las puertas de tu portal? En este proyecto queremos que conozcas tu vecindad para crear una comunidad en la que os echéis una mano porque ¿no te vendría bien que no hay que celebrar las plantas cuando te vas de vacaciones? Abre la puerta de este portal y conoce cómo podría convertirse en un portal cuidadano. Pachi vive en el primero A. Tiene 72 años y sus dos hijos trabajan fuera. Los hijos le insisten en que se cobre un ordenador para hablar por Skype. Inés y Aitor viven en el primero B. Tienen dos niños y esperan una niña. Trabajan con la de casa y a veces no llevan a tiempo a recogerles del cole. Lien Rui vive con San Diego en el segundo A. Solo estudiando femenicina. Lien Rui tiene un perro Chus pero no tiene tiempo de sacarlo y hasta estar besando a buscar a otra familia. Maixa tiene 85 años y vive en el segundo B. Su hija vive en Vitoria y su hijo en Bilbao. Maixa le tiene zapas para salir a hacer la compra pero le encantan los niños y las niñas así lo maestra toda su vida. ¿Ves los puntos comunes en los que podían colaborar entre ellos y hacerse la vida más fácil? Pachi podría ir todas las mañanas a casa de Lien Rui para hablar de comer a Chus y sacarlo de paseo. El perro estaría encantado y él seguro que mejoraba la salud paseando. En la excesión informática le podría estar para Pachi y le podría enseñar a usarlo. Así Pachi podría hablar y ver a sus hijos los fines de semana. Los hijos de la infección al salir del colegio podrían ir a la casa de Maixa. Ella estaría acompañada les ayudaría con los deberes y les daría la meredad. Guillermo y Jalén que solen hacerse la comida por las noches para llevarse el tupero a la Uri podrían hacer un poco más y acercarse a Maixa. Además Maixa les daría buenos consejos de cómo cocinar. Y Agné le hablaría al coro francés y él le contestaría en euskera. Así practicarían para sacarse por fin el título de la escuela oficial. Bueno, ¿qué te parece que es? Este es el proyecto que vamos a empezar a hacer gracias a que ha habido 88 personas que lo ha recibido lo ha podido ver y nos ha apoyado. Entonces la verdad es que para nosotros esta experiencia de crowdfunding para este proyecto ha supuesto fundamentalmente aprender cómo se monta esto de crowdfunding. Desde una pequeña asociación como nosotros la verdad es que siempre en las juntas decíamos tenemos que indagar esto del crowdfunding. Esto del crowdfunding a ver esto del crowdfunding tiene su aprendizaje y la verdad es que gracias a 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 yo en su momento le decía a Oscar el hecho de que 88 personas dediquen su patrimonio a apoyar tu proyecto pues como Red Bull te da alas te da alas por dos cuestiones porque te sirve para decir pues mira pues resulta que no es ninguna tontería resulta que todo el mundo tiene ganas de vivir en un portal cuidadano y además incluso las aportaciones que hacen son para ir mejorando oye os habéis olvidado de esto acordaros de otro y hay otro tema también que esto quizá es un poco osada de ponerlo todavía cuando no lo tengo probado no lo tenemos probado pero sí que creemos sospechamos que esto nos va a dar argumentos nos va a dar argumentos de cara a que un ayuntamiento del lugar X si decide ser de la red de ciudades amigables a lo mejor considera que un programa como el portal cuidadano que está soportado por casi 100 personas bueno pues es algo por lo menos a tener en cuenta y a fomentar por supuesto nos ha supuesto pues que en este caso Farapi y Aptes tuvieran un lugar en el mundo y por supuesto el apoyo económico a la pregunta maliciosa de y el tiempo dedicado justifica lo ingresado si lo hacemos si lo medimos así por supuesto que no pero es que no hay que medirlo así lo medimos por las 88 personas y por el aprendizaje que ha supuesto y lo único que me queda es animaros porque quedan seis días ya a que nos echéis una mano si queréis que vuestro portal o por lo menos un portal próximo sea cuidadano echar un vistazo a la web ahí está el desgracé muchas gracias me parece que no va a quedar tiempo para preguntas yo tenía 30 preparadas para cada uno de los invitados pero que se va a hacer hasta las 8 tenemos tiempo todavía luego podemos ir hablando con César Marta Adriana Óscar muchas gracias gracias como hacemos damos luego entrada bien más o no bueno vamos a ser premios entonces gracias